Esta es una gran colección, prácticamente milagroso, hemos sobrevivido, hemos sacado de un lugar inesperado esta colección de cuentos de Memín Pinguín. Es una colección valiosísima, porque ya no existen, son revistas, antes se le llamaba cuentos, pero hay más, empecemos a aventarlos. Este es un tesoro para los coleccionistas, este es un gran tesoro, veamos, es como estar aventando monedas de oro, observemos, este es una maravilla, este es un milagro prácticamente de que exista esto todavía. En este inicio, bueno, todavía no estamos iniciando el 2018, pero estamos prácticamente terminando el 2017 y vean, es una colección que vale más que si fueran monedas de oro. Observemos, este vale muchísimo más que el oro, esto no tiene un valor económico, es demasiado bello para ser cierto, parece un sueño, es cierto, son reales. Es diciembre de 2017, estamos terminando prácticamente, faltan tres o cuatro días para que termine el año. Es día 29 y miren nada más la colección enorme de estas revistas hermosas de Memín Pinguín, que casi ya no existen, solamente es afortunado el que tiene este gran tesoro. Ahora le voy a pasar la cámara, por si a alguien se le antoja, tal vez alguna tía, alguna abuelita o bisabuelita, por qué no, que vivió esta época dorada, esta época de inocencia y de grandes aventuras. Todos la vivimos alguna vez en nuestra vida, claro que sí, todos la hemos vivido, desde nuestras abuelas y bisabuelas, nuestras tías, primas y hermanas. Hemos sido partícipes de esta creación de Yolanda Vargas Dulce, una gran mujer que creó e inventó a Memín Pinguín. Porque su esposo era Guillermo de la Parra, y a Memín Pinguín le puso este nombre de Memín, por Guillermo de la Parra. Su amado esposo, ahora sus hijos, Alondra de la Parra y Manelic de la Parra, son grandes artistas. Alondra de la Parra, nieta de Yolanda Vargas Dulce, es una de las más grandes y más creativas y más importantes directoras o directores. de orquesta sinfónica a nivel mundial. Esta es la herencia que dejó la señora Yolanda Vargas Dulce. Lágrimas y risas, películas, revistas, novelas, sus hijos, sus nietos, su esposo Guillermo de la Parra, productor y director del grupo editorial BID. Recordemos BID, recordemos BID, aquí está. Y esta es la herencia, aquí son más de 30 revistas, en donde recordamos todas las aventuras de la tía Canuta, el profesor, los personajes, Ricardo, Ernestillo, Carlangas, Trifón, el papá de Carlangas, el niño rico, la mamá de Carlangas, la señora que trabajaba. ¿Qué más? Los perritos amigos de Memín Pingín. Las luchas interminables de Carlangas, ese gran peleador callejero que nunca se dejó de nadie porque defendió a Memín allá en Estados Unidos cuando lo discriminaron por ser negro, que no le querían vender, no le querían servir su nieve de chocolate. Ese amor enorme que le tenía a este niño, a su mamá, ese amor filial, que a pesar de que Doña Ofersina le daba sus tablazos con tabla de clavo, él la amó siempre, le ayudaba a lavar la ropa, le ayudó a todo, porque era un niño ejemplar. Este niño todos soñamos con que fuera nuestro amigo. Aquí está Tripón, el gordito, el que fue a Monterrey, su sobrino de la tía Canuta, en donde se armó la trifulca aquel día que fueron a Monterrey a jugar fútbol. Fue algo maravilloso. Ver cómo defendían a su amigo, a Trancasos, su amigo Carlangas, ese valiente amigo, y este niño que siempre le ayudó a su mamá en los quehaceres cuando se ponía enferma Doña Ofersina. Siempre ayudándole en todo. Este niño ejemplar, que en algunas ocasiones fue criticado por las personas racistas de Estados Unidos, donde se pensó que se hacía una burla a los negros, no es verdad. Siempre se le dio un reconocimiento a este niño, como travieso, pero como un gran niño. Como el tragón, porque era tragoncísimo, pero también era compartido. Aquí está Carlangas, su mejor amigo que lo defendió, cuando iban al callejón a jugar básquetbol y se peleaban. Nunca se dejó, siempre se defendieron. La gran pandilla de amigos, la gran pandilla de personas que siempre se defendieron los unos a los otros y nunca se traicionaron. Esto es Memín Pinguín. Obra de Doña Yolanda Vargas Dulce. Aquí lo vemos, esta es una colección enorme y bella. Alguna vez alguien la ha querido tener, yo también la he querido tener y la tuve. Ahora la tengo y la retomo. 40 o 50 revistas de Memín Pinguín, ofrecidas para todos ustedes. Después las abriremos algunos. Bueno, pues vamos a abrir nada más las que se quedaron abajo. Aquí están muchos y muchos más. Sacamos de abajo, al azar, los que salgan. Y vemos. Bueno, aquí lo dejamos. Felicidades a todos por este año nuevo, 2018. Y un reconocimiento a la familia Dulce y al esposo de la señora Guillermo de la Parra, por el cual este niño tuvo ese nombre. Memín Pinguín. Saludos a todos. De parte de Yolanda Vargas Dulce. Aquí está. Este es el número uno. Gratis el número uno de Yolanda Vargas Dulce. Gracias Yolanda. Gracias Memín. Gracias Alondra. Y gracias Manelic. Gracias también a Guillermo de la Parra, productor y director de esta revista.